¡Suscríbete al canal! 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 Como consecuencia, Rusia anunció que solo se acogería al acuerdo de no intervención en la misma proporción de Italia y Alemania. En España misma, los nacionalistas apoyados por la aviación italiana y alemana abrieron dos frentes. En el norte buscaron acabar los enclaves de la costa noroccidental. Simultáneamente, Franco se dirigía a Madrid. Los republicanos afanosamente construyeron defensas para proteger la capital. A finales de 1936, Madrid estaba encerrada por tres lados y en virtual estado de sitio. El gobierno republicano tuvo que retirarse a Valencia y Alemania e Italia reconocieron formalmente a Franco como nuevo jefe de estado. Hitler vio el conflicto como un laboratorio para la prueba de armas. Esto era especialmente cierto para la nueva flota de tanques que estaba desarrollando. Y para los últimos modelos de la Luftwaffe, especialmente los bombarderos Messerschmitt ME-109 y JU-87 Stucke. Mussolini, fresco con la conquista de Abicinia, estaba dispuesto a mostrar el poderío militar de Italia para que pudiera ser vista como una gran potencia. Envió un inmenso número de tropas y más de 700 aviones para volar con la Legión Cóndor de Alemania. Escenas como esta en Madrid impactaban al mundo. Y el ataque aéreo sobre la ciudad vasca de Guernica en abril de 1937, con 6.000 muertos, fue especialmente terrorífico. Estas operaciones también servían para confirmar la creencia popular de que el bombardero dominaría la guerra futura. Los intereses de Stalin en España. eran más oscuros. Mientras pudo haber sido del interés del Comitern dar apoyo activo al gobierno izquierdista, Stalin estuvo más preocupado por el crecimiento del nazismo y del fascismo en Alemania e Italia. Miraba hacia las democracias occidentales para contenerlos y no quería ofenderles mucho. Más bien, vio la guerra civil española como un medio de mantener ocupadas Alemania e Italia, mientras construía y mejoraba sus propias fuerzas armadas. Aún así, los rusos dispusieron de unos 700 tanques y 1.500 aviones. Los otros elementos extranjeros en el lado republicano eran las brigadas internacionales. Mientras sus gobiernos estaban firmemente decididos a mantenerse fuera de la guerra, muchos izquierdistas norteamericanos, ingleses, franceses y otros, incluyendo alemanes, se hicieron voluntarios para luchar en España, usualmente bajo los auspicios de los partidos comunistas domésticos. Las brigadas internacionales jugaron un papel importante en la defensa de Madrid y muchos murieron. Voluntarios extranjeros, incluyendo una brigada irlandesa católica romana, también lucharon por los nacionalistas, pero sus números eran menores. A medida que la guerra progresaba, el área controlada por los republicanos disminuía. Sus tropas lucharon con gran valentía y dedicación, pero su sistema de comando y control no era tan eficiente como el de los nacionalistas. Esto a pesar de que algunos elementos de las Fuerzas Armadas permanecían leales al gobierno. Esto significó que cuando llegaba el momento del combate y los republicanos tenían que lanzar un ataque, rara vez tenían éxito. Eran mejores en la defensa y por eso la guerra había durado largo tiempo. Esto era especialmente cierto en el combate alrededor de Madrid, cuya defensa se convirtió en símbolo de la lucha de la izquierda contra las fuerzas de la derecha. Las diferencias políticas en el campo republicano tampoco ayudaban. Mientras comunistas y socialistas apuntaban a la derrota militar de la revuelta, los anarquistas más extremos y sindicalistas veían la guerra en términos de una revolución de masas dirigida por el proletariado. Los discursos de Dolores Iraburri, la pasionaria, pudieron haber servido para inspirar a los defensores de Madrid, pero las rupturas de la alianza se hicieron tan profundas que en mayo de 1937 floreció en Barcelona la lucha entre anarquistas y comunistas. Esto afectó grandemente a la causa republicana. La otra razón importante era que los nacionalistas estaban mucho mejor equipados que sus oponentes. El comité antiintervencionista trató de bloquear las costas españolas. Con las orientales dominadas por las marinas alemana e italiana, con los ingleses al sur e ingleses y franceses al norte. Esto no fue efectivo, especialmente porque los nacionalistas recibieron provisiones desde Portugal y el bloqueo no se aplicaba a la aviación. Más aún, a finales de 1937, Franco era lo suficientemente fuerte como para imponer su propio bloqueo. A finales de 1938, los republicanos estaban limitados a dos áreas, una pequeña en el extremo nororiental con base en Barcelona y otra sobre la costa oriental desde Madrid que aún resistía. En este momento, los contingentes extranjeros, incluyendo las brigadas internacionales, habían abandonado a España, en un esquema diseñado por el Comité Antiintervencionista. Más y más nacionales reconocían al gobierno de Franco y sus fuerzas cerraron filas para la ofensiva final sobre Madrid. Un creciente número de refugiados escapaba al norte, hacia Francia, y en febrero de 1939, también el gobierno republicano cruzaba los Pirineos. A finales de marzo, exhaustos después de casi tres años de lucha, Madrid finalmente se rindió a Franco. Un mes después, declaró el final de la guerra civil. Las heridas de la guerra civil española tomarían largo tiempo en sanar. En forma más inmediata, la incapacidad de Francia y Gran Bretaña para tomar una posición más positiva para detener la intervención extranjera solo sirvió para que Hitler y Mussolini se hicieran más estridentes y Stalin desconfiara de su voluntad de combatir el nazismo y el fascismo. La Liga de Naciones no tomó parte importante en la guerra civil española porque estaba preocupada por otro conflicto simultáneo en el extremo oriente. Japón no tiene ambiciones territoriales sobre Manchuria ni tampoco tiene intenciones de entrar en guerra con China. A pesar de esta afirmación, los japoneses habían tomado Manchuria y ahora perseguían lo mismo en China. China, a mediados de la década del 30, estaba al borde de una guerra civil. Sus orígenes se remontaban a los años 20, cuando un oficial de la Armada China, Chiang Kai-shek, empezó un movimiento para purgar en China la anarquía de los terratenientes, que se había venido incrementando desde 1911, cuando China se convirtió en república bajo Sun Yat-sen, quien se ve aquí. Este murió en 1925 dejando un vacío de poder. Chiang Kai-shek se alió con el Partido Comunista Chino, respaldado por Rusia. En 1926 empezó a avanzar sobre el sur hacia Shanghái, el principal puerto comercial con una extensa población occidental, a quienes quería expulsar. Occidente inmediatamente envió refuerzos para sus pequeñas guarniciones en Shanghái. Al alcanzar la ciudad empezaron a aparecer diferencias en el gobierno de Chiang Kai-shek, el Kuomitang, y se volvió contra los comunistas. Esto sirvió para agravar los conflictos internos en China. Los japoneses invadieron entonces Manchuria, en parte porque sentían que Shanghái-shek era una amenaza para su asentamiento allá. La convirtieron en colonia, renombrándola Manchukuo, e instalaron como regente a Pu Yi, el último de los emperadores de la dinastía Manchú. Mientras tanto, Shanghái-shek, respaldado ahora por los intereses occidentales en China, continuó su enfrentamiento con los comunistas. Estos estaban ahora liderados por Mao Zedong. Shanghái-shek tuvo tanto éxito que en octubre de 1934, drásticamente disminuidos en número, los comunistas iniciaron una jornada épica, que luego se llamó la Gran Marcha. Esta los llevaría unos 8.000 kilómetros al occidente y luego al norte, a la provincia de Saenzi, al noroccidente del país. Ahí encontraron un abrigo seguro, pero estaban determinados a continuar la lucha. El gobierno japonés, bajo la influencia creciente de oficiales nacionalistas, se hizo más rígido en su política hacia China. El comunismo ruso y chino presionaron a Japón para firmar un pacto anticomitern con la Alemania de Hitler en noviembre de 1936 y con Italia un año después. La tensión en China aumentaba y en julio de 1937 hubo un enfrentamiento entre tropas japonesas y la delegación japonesa en Pekín con las fuerzas chinas. Elementos de las fuerzas japonesas Kuantun cruzaron desde Manchukuo al norte de China y estalló una guerra a gran escala. Los chinos, en buena medida, fueron tomados por sorpresa, pero una vez se repusieron del impacto inicial se defendieron fieramente. Desde Japón se enviaron más tropas y a final del año gran parte del norte de China y la región costera estaban bajo control japonés. La crueldad con que los japoneses solían asegurar las ciudades como Shanghái y especialmente Nanking, cuyos habitantes sufrieron después de su caída seis semanas de atrocidades indescriptibles impactaron al mundo en su totalidad. Así como en la guerra civil española, lo que más impactó al mundo exterior fue el bombardeo japonés contra las ciudades. Nanking, sede del gobierno de Chiang y especialmente Shanghái, sufrieron graves daños y tuvieron numerosas víctimas civiles. La batalla por Shanghái fue particularmente sangrienta. Esto fue así porque Chiang creía que entre más resistiera era más posible que las democracias occidentales con sus bases allá le dieran apoyo activo. Pero a pesar de que las escenas de la carnicería horrorizaron los corazones occidentales, Chiang no habría de recibir apoyo y Shanghái se rindió en noviembre de 1937. Nadie sabe cuántos chinos perecieron en ese asedio que duró tres meses. Ni siquiera los ataques japoneses contra barcos de guerra ingleses y norteamericanos persuadieron a Occidente para actuar. El más notorio de ellos fue el hundimiento del artillero norteamericano Pani el 12 de septiembre de 1937. El presidente Roosevelt, enfurecido especialmente por las 50 víctimas que incluían dos muertos, propuso un bloqueo naval al Japón. Pero los británicos tenían temor de que ello condujera a la guerra. Sin embargo, los japoneses se disculparon. Así, Chiang Kai-shek quedó a su propia suerte, aun cuando firmó un pacto de no agresión con Rusia que puso a su lado a los comunistas de Mao Zedong. Los japoneses continuaron su arremetida incansable. En otoño de 1938 se habían tomado cantón y estaban presionando a los chinos hacia el occidente, al interior del país. Chiang Kai-shek había tenido que trasladar la sede del gobierno a Chongqing, bien al interior de China. Gran Bretaña y Francia se limitaron a enviar notas de protesta a Tokio, las que fueron ignoradas. La posición de Chiang Kai-shek contra la agresión, sin embargo, capturó la imaginación del pueblo norteamericano. A finales de 1938, el presidente Roosevelt entregó a Chiang Kai-shek un préstamo por 25 millones de dólares para animarlo a continuar la lucha. El apoyo ruso a Chiang Kai-shek fue principalmente pasivo, pero hubo una serie de enfrentamientos con los japoneses al norte de la frontera con Manchuria, que culminaron en agosto de 1939 con un combate mayor en Nomonchan. Los rusos ganaron una victoria decisiva, conducidos por Georgi Shukov, quien se daría a conocer en pocos años. China luchó para enfrentar la continua agresión japonesa y la destrucción de sus poblaciones y ciudades. Sin embargo, aparte de algunos dineros norteamericanos, sus súplicas a Occidente solo le merecieron palabras de simpatía. La verdad era que los asuntos cerca a casa se veían como más urgentes que el sufrimiento del pueblo chino. Cuando en 1933 Hitler llegó al poder en Alemania e impuso su mano de hierro, la opinión internacional creía que Alemania había tenido suficiente castigo. Ignorando la crueldad con que Hitler estaba erradicando toda oposición a sus políticas, los observadores extranjeros se impresionaban con la forma como Hitler estaba organizando de nuevo en sus trabajos al pueblo alemán y transformando la economía. Entre los impresionantes proyectos de construcción que puso en marcha estaba una red de superautopistas, la Autobahn. Sin embargo, Hitler permanecía comprometido con el objetivo de reparar lo que veía como injusticias infligidas a Alemania por el Acuerdo de Paz de 1919, pero también a la política de proveer al pueblo alemán de un Lebensraum o Salón de Recibo, lo que significaba la expansión de Alemania a las fronteras de 1919. El primer indicador de esto fue el retiro de Alemania de la Liga de Naciones en 1933, en protesta porque no se le permitieron unas fuerzas armadas con un poder equivalente al de sus vecinos, especialmente Francia. Hitler se embarcó entonces en una secreta expansión de su poder militar que incluyó la creación de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe. Pronto, esto sería mundialmente conocido. Hitler consideraba imperativo la construcción de armamento suficiente para desafiar a Polonia sobre el corredor que separaba el oriente de Prusia con el resto de Alemania. Mientras tanto miraba al sur, hacia su país de nacimiento, Austria, cuyas gentes también hablaban la lengua alemana. El canciller Engelbert Dauphus, a causa de las amenazas constantes tanto de la izquierda como de la derecha, desde 1932 gobernaba sin parlamento. A comienzos de 1934, el inconformismo creciente culminó en un levantamiento obrero en Viena. Dauphus y su ejército lo aplastaron con gran severidad. Esto sirvió para incrementar su impopularidad y Hitler intentó un golpe. Aunque los nazis austríacos asesinaron a Dauphus, fracasaron y el ejército austríaco pudo ganar control una vez más. Más aún, Mussolini manifestó su oposición al golpe enviando tropas al paso de Brenner en la frontera italiana con Austria. Consecuentemente, Hitler fue obligado a retirarse. Sin embargo, se vio animado por los resultados de un plebiscito patrocinado por la Liga de Naciones en 1935 en la rica región carbonífera de Saarland. Situada sobre la frontera francesa y codiciada por ella, había estado bajo el control de la Liga desde 1919. Ahora la población votaba mayoritariamente regresar al dominio alemán y un Hitler entusiasmado envió sus fuerzas a darle la bienvenida. Esta habría de ser la primera de una serie de ganancias territoriales emprendidas por Hitler en los años siguientes. AEW ¡Vincentes, con luz ya no, con luz ya no, con luz ya no, con luz ya no, con luz ya no. ¡Vincentes, 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 invidadas, invito ya no, congadr codex, con luz ya no, con luz ya no, El ejército debía duplicar su capacidad y la conscripción fue introducida de nuevo. La honra del lugar estuvo presente en la creación de las tres divisiones Panzer, los frutos de mucha reflexión y estudio durante los años de Weimar, además de la experiencia en Rusia. Más sensación causó aún, aunque algo se sospechaba, la presentación de la Luftwaffe. En cantidad, al menos, ésta parecía rivalizar con las fuerzas aéreas de Francia y Gran Bretaña, aunque Hitler utilizó la exageración para hacerla parecer más grande de lo que realmente era. Gran Bretaña no estaba muy preocupada por el aumento en el poder militar de Alemania, pero sí por la Luftwaffe, que podía amenazarla directamente. Francia, con la línea Maginot aún en construcción, pensaba lo contrario. Francia se enfureció aún más por el acuerdo naval anglo-alemán de junio de 1935, por medio del cual Alemania aceptaba restringir su flota de superficie a un tercio de la Marina Real, con paridad en submarinos. Mientras esto mostraba claramente la aceptación inglesa de que el Tratado de Versalles había muerto, le convenía al gobierno británico, el cual temía otro enfrentamiento naval como el de 1914. La falta de interés en los submarinos refleja la creencia de la Marina Real de que el desarrollo del sonar y la carga profunda significaban que el submarino no representaba la misma amenaza que durante 1914 al 18, creencia que les costaría caro en pocos años. El rearme alemán, sin embargo, provocó la misma reacción en Gran Bretaña y Francia, que empezaron a hacer lo propio. Esto marcó el fin de los intentos del mundo para asegurar la paz mediante el desarme. Aún así, el vacilante rearme del comienzo se concentró en Gran Bretaña en su fuerza aérea, con énfasis en los bombarderos, en la creencia de que esta arma sería decisiva en la guerra futura. Rusia también era otra nación que había venido armándose como parte de la política de Stalin de tener una fuerza armada fuerte para proteger el Estado comunista de las amenazas externas. Para 1935 tenía unas fuerzas armadas impresionantes y una fuerza aérea importante. Stalin, sin embargo, había desarrollado una paranoia de que su propia posición personal estaba amenazada. Así, empezó a eliminar a aquellos más probables de derrocarlo. Hombres como Grigori Sinoyev y Lev Kamenev, del círculo cercano a Stalin, fueron acusados de ser parte de una conspiración internacional conducida por el exiliado León Trotsky y sentenciados a muerte. Otros, como el comandante en jefe del ejército, Mikhail Tukhachevsky, también fue purgado, así como otros comandantes militares. Pronto las purgas se extendieron a todos los rincones de la sociedad rusa. El temor condujo a la gente a reverenciar a Stalin como a un dios, en lo que se conoció como el culto a la personalidad. De regreso en Europa Occidental, Hitler hizo su próximo movimiento en marzo de 1936, tomando ventaja de la preocupación británica y francesa por Abyssinia, movilizó algunas de sus tropas y las envió a la desmilitarizada región del Rhin. Nuevamente, esto estaba en contravención de Versalles e involucró mucho de fanfarronería. Como las fuerzas armadas alemanas estaban medio revueltas por la rápida expansión y en ninguna manera listas para la guerra, Gran Bretaña y Francia han debido oponerse a este movimiento de Hitler. Así las cosas, Gran Bretaña no hizo nada y Francia se limitó a desplegar algunas tropas en la frontera alemana, retirándolas luego antes de provocar una guerra. Hitler ordenó ahora la construcción de defensas en la frontera francesa, similares a la línea Maginot. Así se creó la muralla occidental, o línea de Siegfried. Posteriormente consolidó su posición al firmar un pacto con Mussolini, el 1 de noviembre de 1936, el eje Berlín-Roma. Hitler continuaba deslumbrando. En 1936 era el turno de Berlín en los Juegos Olímpicos y se aferró a esto para preparar un espectáculo excelente de propaganda para destacar al nacionalsocialismo como el ideal ario. Esto coincidía con manifestaciones del partido que se realizaban en Nuremberg, al sur de Alemania cada septiembre. Millones desfilaron para demostrar el poder de la disciplina de masas nazi. Bajo todo este oropel, se escondía otro desarrollo siniestro. Hitler nunca cesó en sus acusaciones a los judíos porque creía que estaban detrás de la apuñalada por la espalda de 1918. En abril de 1933 estableció un veto a las tiendas judías y prohibió a los judíos ejercer cargos públicos. Dos años después, mediante las leyes de Nuremberg, se les privó de la ciudadanía y se les prohibió el matrimonio con arios. La propaganda contra ellos se hizo más estridente y se les prohibió el ejercicio profesional, médico y legal. Un número creciente de judíos era internado en campos de concentración y condenado a trabajos forzados. Muchos huyeron de Alemania, entre ellos Albert Einstein, el gran físico y matemático que se estableció en los Estados Unidos. El clímax llegó en noviembre de 1938, en lo que se conoce como la noche de cristal. Como reacción al asesinato de un diplomático alemán por parte de un judío polaco en París, se produjo una sanción oficial a las tiendas judías, el incendio de sinagogas e incluso el asesinato. De ahí en adelante, los judíos fueron obligados a usar una estrella amarilla y usualmente eran despojados por la fuerza de sus propiedades. Los gritos de otros países fueron enmudecidos. Esto en parte por la desconfianza tradicional hacia los judíos, de lo cual eran culpables todos los países europeos, pero también porque las democracias occidentales temían provocar a Hitler a la guerra. Hitler también imprimió su huella en las artes. Esto incluyó la quema de libros rechazados por el régimen. ¡Vamos! ¡Vamos! Además de dar apoyo a Franco, durante la guerra civil española, Hitler no hizo ningún movimiento externo por dos años después del ring. Antes de embarcarse en nuevas aventuras, quería fortalecer las fuerzas armadas. Para 1938, Hitler las consideró lo suficientemente fuertes para retornar a Austria. Kurt von Zuznig había gobernado Austria desde el fracasado golpe nazi en 1934. Él estaba, como el anterior gobernante Dolphus, decidido a mantener la distancia de su país con Hitler. En febrero de 1938, von Zuznig descubrió otro comprobio interno nazi y protestó ante Hitler. Hitler simplemente lo acusó de maltratar a los nazis austríacos y la tensión creció. Para reducir la tensión, von Zuznig anunció un plebiscito para determinar si el pueblo austríaco deseaba permanecer independiente de Alemania. El 12 de marzo, cuando se hacían los últimos preparativos en la víspera del referéndum, Hitler, temeroso de que se produjeran resultados adversos, actuó. Ordenó a sus tropas cruzar la frontera. Estas avanzaron sobre Viena. La sorpresa total y la bienvenida ofrecida por los simpatizantes nazis hicieron de esta una invasión sin sangre. El mismo día, Hitler anunció la unión entre Austria y Alemania, o Anschluss. De nuevo, las democracias occidentales permanecieron silenciosas, argumentando que esa unión entre estados vecinos que hablaban la misma lengua era natural. Una vez más, Hitler se había salido con la suya. Después se movió ágilmente para asegurar su próxima presa, Sudetenland, la extrema provincia occidental de Checoslovaquia, y que contenía una importante minoría alemana. Hitler animó a los nazis nativos para exigir autonomía total, y luego amenazaron con la fuerza al gobierno checo y se rehusaba. Los checos no se acobardaron. Estaban decididos a resistirse a las exigencias de Hitler. Esto lo hacían porque las fuerzas armadas checas eran grandes. Se ordenó una movilización general y las tropas se desplazaron hacia las fronteras con Alemania. Hitler, impresionado por esto, hizo una pausa, pero la tensión se mantuvo alta durante el verano de 1938. A comienzos de septiembre, temeroso de la guerra que parecía inminente, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, voló a Alemania para hablar con Hitler. Allí se reunió con el líder alemán Bad Godesburg sobre el Rhin. Hitler le aseguró que si podía tener a Sudetenland, no haría más demandas territoriales en Europa. Chamberlain informó de esto al gobierno francés y lo persuadió a aceptarlo, afirmado por Hitler. Aún así, ambos países tomaron medidas de precaución, aun cuando éstas consistían más que todo en excavar refugios en parques públicos y en desplegar baterías antiaéreas en Londres y París. Chamberlain regresa entonces a Alemania. El 29 de septiembre viaja a Múnich y con Mussolini como mediador, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia firman el acuerdo que cede a Sudetenland a Hitler a cambio de una declaración formal de que no tenía más ambiciones territoriales. Los checos no fueron consultados. El 1 de octubre las tropas alemanas entraron a Sudetenland en otra victoria sin sangre. Chamberlain, por otra parte, voló a Londres a declarar. Vemos el acuerdo firmado anoche y el acuerdo naval anglo-alemán como simbólicos del deseo de nuestros pueblos de nunca entrar nuevamente en guerra con el otro. Ante los aplausos de la multitud reunida agitó el acuerdo en forma triunfante. Su nombre, así como el mío. Hitler, también engreído por el éxito, inmediatamente giró al oriente hacia Polonia, la espina en su carne. Exigió el puerto de Danzig, ahora Gdansk, a la cabeza del corredor polaco y ligado al este de Prusia. Los polacos se rehusaron. Sin embargo, Hitler fue disuadido por la capacidad de las Fuerzas Armadas Polacas comandadas por el mariscal Eduard Smigler-Ritz. Por lo tanto, regresó a Checoslovaquia, cuyas diferentes razas se sentían inquietas por la toma de Sudetenland. La movilización checa de mayo de 1938 había fracasado en evitar que Hitler persiguiera su meta y por ello hubo descontento con el gobierno de Praga. Como consecuencia, los líderes de ambas provincias exigieron mayor autonomía y fueron despedidos. El líder de otra provincia, Eslovaquia, se quejó ante Hitler pero fue presionado a aceptar que esa región debía convertirse en un protectorado alemán. acordado a esto fue fácil para Hitler desmembrar el resto de Checoslovaquia. El 15 de marzo de 1939, Hitler se anexó formalmente a Bohemia y Moravia. Declaró a Eslovaquia protectorado y le entregó Rudenia a Hungría. Las tropas del dictador derechista de Hungría, almirante Niklos Horthy, ocuparon inmediatamente a Rudenia mientras los alemanes tomaban el resto de Checoslovaquia con solo una pequeña protesta de Gran Bretaña. Memel, ahora Kleipeda, justo al norte de la frontera oriental prusolituana, fue la siguiente anexión de Hitler, nuevamente con el pretexto de proteger a la minoría alemana. Esto lo hizo en marzo de 1939, pero Gran Bretaña y Francia dándose cuenta que los acuerdos habían fallado, le anunciaron que apoyarían a Polonia. Mussolini se había puesto crecientemente celoso del éxito de su aliado y en abril de 1939 envió tropas a Albania que había estado bajo la influencia italiana desde mediados de la década del 20. Esto provocó un movimiento del presidente Roosevelt, quien ahora buscaba acuerdos con Alemania e Italia para que no lanzaran ataques sobre otros países europeos. tanto Hitler como Mussolini sabían sin embargo que los Estados Unidos estaban atados a una ley de neutralidad aprobada en los años 30 que le prohibía dar ayuda al otro lado. Por lo tanto ignoraron el llamado de Roosevelt. Más tarde cimentaron su alianza en mayo de 1939 con la firma del Pacto de Acero en el que se garantizaba mutuo apoyo en caso de guerra. Mussolini como pronto sería obvio no se dio cuenta de que la intención de Hitler era la guerra más bien temprano que tarde. Durante el verano de 1939 los británicos y franceses en desesperación estaban acudiendo a Rusia para ayudar a contener a Hitler. El punto crítico era el rechazo de Polonia de permitir el paso de tropas rusas por su territorio. De repente en agosto de 1939 y para sorpresa del mundo el ministro del exterior de Alemania Joaquin von Ribbentrop voló a Moscú y firmó un pacto de no agresión con su contraparte Yacheslav Molotov sobre la base de que Polonia sería dividida entre los dos países. Esto removió el tradicional miedo alemán a una guerra en dos frentes y Hitler pudo ahora movilizar sus fuerzas. Los polacos también empezaron a prepararse para la guerra. las fuerzas alemanas se movieron cerca a la frontera polaca bajo un plan diseñado a comienzos del verano. La Luftwaffe también desplegó sus alas. La tripulación recibió instrucciones sobre los blancos en Polonia. Pero en la tarde del 25 de agosto a medida que las fuerzas alemanas desplegaban sus posiciones de guerra Mussolini declaró que aún no estaba listo para la guerra. Hitler envió una nota posponiendo la orden la que alcanzó a las unidades de vanguardia justo cuando iban a cruzar la frontera. Esto dio a los aliados occidentales una pequeña luz de esperanza de que la guerra aún podría detenerse. Ellos miraban hacia los italianos quienes necesitaban más tiempo para buscar un acuerdo de paz. Sin embargo todo fue en vano. Hitler estaba decidido. En la tarde del 31 de agosto citó al embajador polaco para una audiencia breve. Al día siguiente al amanecer el ejército alemán cruzaba la frontera polaca. Por segunda vez en 25 años Europa estaba en guerra. Esta se convertiría en un conflicto de mayores proporciones y más pavoroso que la gran guerra. La guerra la guerra. La guerra. La guerra. La guerra.